Un juez condenó hoy a Amanda Azucena Castillo, ex-rectora del Colegio y Gimnasio Castillo Campestre, donde estudiaba a Sergio Urrego, el joven que se suicidó en 2014 por rechazo y persecución debido a su orientación sexual. El juez 43 encontró responsable a la ex-rectora de falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Para la Fiscalía, Amanda Azucena Castillo presionó a los padres de la pareja de Urrego para que denunciaran al joven por supuesto acoso cuando la relación entre los dos jóvenes será consentida. El monto de la pena se conocerá el próximo lunes en la tarde.